Y respecto a esto, la ASFI precisamente sacó ayer un comunicado para que los bancos nos cumplan con esta disposición precisamente ante denuncias también de ciudadanos que han dicho me están cobrando más de lo que tengo que pagar. Muchas denuncias que se han recibido. Estamos con el licenciado Reynaldo Yurra, director general ejecutivo de la ASFI, a quien le damos la más cordial bienvenida para poder explicar a la gente para que lo tenga claro. Y también advertir a las entidades bancarias de que tienen que cumplir al 100% esta disposición. Muchas gracias, Diana. Muy buenos días. Es un gusto estar en su programa y brindar información para la ciudadanía. Don Reynaldo, bueno, primeramente ayer han sacado un comunicado donde los bancos tienen que cumplir a cabalidad este periodo de gracia que es por seis meses. ¿Qué pasa con las denuncias que han recibido en torno a que los bancos, en algunos bancos, estarían cobrando más de lo que deberían cobrar en torno a los intereses? Bien, Ara, en realidad esta disposición ha sido emitida la pasada semana, para ser exactos, el 14 de enero. Y por supuesto que desde su publicación, las entidades financieras que son parte del sistema tienen la obligación de implementarla de forma obligatoria. El comunicado que hemos emitido el día de ayer ha sido precisamente para que la población sepa que las entidades están en la obligación de implementarla. Lo que ha sucedido principalmente es que algunas entidades todavía no han ajustado sus sistemas de manera que puedan aplicar la normativa de forma correcta. Y otras entidades todavía no han capacitado adecuadamente a su personal, de manera que algunos funcionarios han estado utilizando información imprecisa. A través de los reclamos que hemos venido recibiendo, nosotros hemos reiterado también a las propias entidades para que puedan ejecutar toda estiva de forma inmediata. En algunos casos de haberse presentado, por ejemplo, situaciones de transgresión a la norma, por supuesto que es obligación nuestra aplicar un régimen de sanciones. Esperemos que las entidades en la siguiente semana ya puedan regularizar la implementación de esta normativa que hemos emitido con la implementación del periodo de gracia, de seis meses durante los cuales no va a pagar interés ni capital prestatario, y la ciudadanía puede estar bastante más calmada. Señor Yurra, ¿hay donde un ciudadano pueda quejarse en caso tenga este tipo de problema todavía? ¿Qué puede hacer el ciudadano? ¿Dónde? Es correcto, Diana. Nosotros hemos habilitado específicamente para este tipo de situaciones dos vías. Por un lado, nuestra línea gratuita, cuyo número es 800-103-103, está habilitada de lunes a viernes en horario extendido a partir de las 7 de la mañana. Hasta las 8 de la noche. En días sábados también pueden efectuar su reclamo en esta línea a través del horario 8 de la mañana hasta 4 de la tarde. Adicionalmente, hemos implementado un formulario electrónico desde registro de quejas, que está publicado en nuestra página web. Es un formulario sencillo en el cual el ciudadano que considera que está siendo vulnerado en sus derechos puede expresar sus reclamos, su queja, llenando el mismo con sus datos personales, la entidad financiera, incluso el funcionario de la entidad que le está atendiendo, y ahí describir cuál es el tipo de queja que tiene. Una vez que nosotros decidimos ante un simple clic el formulario, es transmitido a la entidad financiera para que explique la situación. ¿Hay algún tipo de sanción para estas entidades financieras que no cumplan con el periodo de gracia? No solamente es por este hecho, Dianara. Nosotros tenemos un régimen de sanciones bastante amplio, que tiene que ver con una serie de situaciones a las cuales nosotros damos aplicación, dependiendo de cuál sea el nivel de falta, de transgresión, de incumplimiento que tenga la entidad. Sabrá usted que existen varias figuras y entonces lo que se hace es evaluar cuál es la situación en la que habría incursido a la entidad para aplicar este régimen de sanciones. Es importante saber eso, Reynaldo Yisra, Director General Ejecutivo de la ASFI. Muchísimas gracias. Y reiterar este número que nos acaba de brindar, porque la gente necesita tenerlo, ¿no es cierto? 800-103-103. 800-103-103. Ahí, si tiene algún problema usted, ciudadano, con un banco, con una entidad financiera, usted puede llamar y hacer la queja correspondiente. ¿No es cierto? Muchas gracias. Le agradezco yo, Dianara, y siempre estamos prestos para brindar a la población toda la colaboración necesaria. Muy bien. Hasta otra oportunidad. Un periodo de gracia de seis meses, no lo olvide.